Ay, en mi sufrimiento, como las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustia, que lleno de besos y caricias, que no estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo. Más luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Más luego despierto.